Leíamos la semana pasada en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 15, Primera de Corintios 6, 15 y el Señor nos dice así en su palabra al versículo 20, dice No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios La semana pasada estudiamos la primera parte de la inmoralidad y de la Biblia y hoy vamos a estudiar la segunda parte de lo que enseña la Biblia acerca de la inmoralidad y de la Biblia vimos nosotros la final, finalmente la semana pasada que Satanás nos conoce nos conoce, él no puede leer nuestra mente porque el único que es omnisciente en el universo se llama Dios, el Dios Todopoderoso pero Satanás tiene demonios, emisarios hueles espirituales de maldad tiene un ejército de demonios a su disposición gobernadores de las tinieblas que están y llevan seis mil años estudiándonos así que saben cómo nos comportamos saben lo que nos gusta saben por qué pie tropezamos saben cuáles son nuestras debilidades él sabe todo eso, sí entonces fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y vemos nosotros que el género masculino fue creado como estudiamos en Génesis 1, 27 fue creado completamente distinto del género femenino el varón fue creado, dice en Primera de Corintios 11, 8 no lo busquen, es un repaso el varón fue creado, para quién para la mujer, el varón no fue creado para el varón esto rompe totalmente el diseño y el plan que Dios diseñó desde la creación de la primera pareja humana sí, y la mujer fue creada para el varón física y emocionalmente y vemos entonces retomando nuestro, ahora nuestro estudio en la segunda parte que si por haber sido creado Satanás el más hermoso y poderoso ángel del universo vemos que fue expulsado porque él intentó un golpe de estado contra Dios en el cielo, entonces Lucifer fue arrojado a la tierra y Lucifer, Satanás envenena de ira, odio y rencor en el corazón de todo lo que esté ligado y tenga que ver conexión con Dios nada hay más cerca en el universo nada hay más cerca en el universo que los seres humanos porque dice la Biblia que somos los únicos creados a la imagen y semejanza del Señor los animales cuando se mueren no se van al cielo ni al infierno los animales se mueren y ahí quedó ahí quedó, ¿por qué? porque no tienen espíritu ellos tienen alma y tienen cuerpo nosotros los seres humanos tenemos espíritu alma y cuerpo por eso el ser humano aunque no conozca verdaderamente a Cristo el ser humano tiene la creación y tiene la eternidad depositada dentro de su corazón y no ha habido tribu, no ha habido raza no ha habido civilización en la historia de la humanidad que no hayan adorado algo o alguien o al sol, o a la luna, o a las estrellas pero el hombre por naturaleza tiene algo que sabe que es superior a él mismo y por no conocer al verdadero Dios se ha inventado dioses se han inventado ídolos se han inventado formas de culto estatuas que tienen ojos pero no ven oídos pero no oyen este manos pero no palpan y dice la Biblia y semejantes son aquellos que los hacen pero nuestra confianza está en el Dios que creó los cielos y la tierra así que Satanás ha engañado a la humanidad por todos estos siglos y la estrategia de Satanás después de que lo colocó en el huerto del Edén vamos a ver lo que dice Génesis 3 vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 1 y vamos a ver este ataque de este hombre y esta mujer que Dios creó a su imagen y semejanza y a toda la raza humana que nosotros los seres humanos por tener espíritu si tenemos eternidad los animales no lo tienen si aunque muchos tienen su perrito su gatito su hámster y dicen hay unos que hasta me han dicho me han comentado mi perro es cristiano le digo ah gloria a Dios que bueno hermanita verdad yo el otro día le vi vi un video que decía este decía los pericos cristianos muchos lo han visto es viral esto no y salen dos pericos y uno comienza alabaré 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 a mi señor y otro y otra comienza a cantar una alabanza y los dos y se hacen coro y digo wow esos si son cristianos jajajaja si pero no ellos Dios aunque si va a haber animales en el milenio y leones y el cordero con el león y todo eso pero pues de una creación nueva de Dios pero los animales mueren si quedan en la tierra nosotros morimos y nos vamos para toda la eternidad ya sea al cielo o nos vamos al infierno para eso envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros damas y caballeros para que no tengamos que ir a ese lugar de tormento porque la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y ninguna religión te va a salvar el único que te va a salvar es Jesucristo que dijo antes de morir en la palabra de Dios yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie llega al Padre si no es a través de mí pero en Génesis 3 del 1 al 5 comienza el desorden contra qué contra lo que Dios creó a su imagen y su semejanza a nosotros los seres humanos y dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán que abiertos vuestros ojos y seréis como Dios primera segunda tercera cuarta quinta mentira del diablo y son las mismas mentiras que el diablo diablo sigue practicando y predicando alrededor del mundo haciéndole creer al hombre que es Dios sabiendo el bien y el mar vamos a aprender varios puntos anoten como punto número uno número uno capítulo tres versículo uno aprendemos la primera enseñanza satanás le hace dudar al hombre la bondad y la provisión de Dios satanás le hace dudar de la bondad y de la provisión de Dios a la primera pareja permítanme dedicar algunas partes de mi mensaje en las próximas semanas a las parejas a los matrimonios porque también lo mismo va a ser con tu matrimonio no lo olvide el primer ataque de satanás contra un matrimonio es hacerlos dudar como matrimonio de la bondad y de la provisión de Dios cuántas veces no han dormido no han descansado se han peleado no hay para la renta no hay para la comida están endeudados con las tarjetas eso causa una gran serie de problemas dentro del hogar les he aconsejado no se endeuden por favor no compren acréditos si no tienen no lo compren cuiden su aguinaldo cuiden sus comisiones denle al señor lo que le corresponde al señor de sus aguinaldos de sus vacaciones de sus comisiones denle al señor lo que es del señor inviertan en el reino de los cielos pero no desperdicien en cosas vanas o cosas que no necesitas ahorita ahorita no necesitas hay cosas que quisieras tener ahorita pero no tienes el dinero para comprarlo no te forces a pagar algo que no puedes pagar ahorita porque todavía tienes que pagar la colegiatura tienes que pagar la carrera tienes que pagar la luz la renta el teléfono hay muchas cosas que todavía tienes que pagar si y el crédito lo único que es prolongar y hacer más larga tu deuda por más años y poner hasta el tope tus tarjetas una tarjeta de crédito es buena para alguien que sabe administrarse y sabe que no se gasta más de lo que tiene ni de lo que gana y alguien que tiene confianza y sabe por muchos años cómo está trabajando su negocio y hasta dónde puede él comprar crédito y hasta cuánto no puede comprar crédito pero hay gente que tiene un salario y las tarjetas ya te las regalan como si fueran tarjetas de Disneylandia y a cualquiera le ofrecen una tarjeta de crédito y por todas las tiendas te ofrecen tarjetas diga no aprenda a rechazar la mercadotecnia mundana del mundo aprenda a decir no aprenda si están dudados a cortar esas tarjetas a romperlas a cancelarlas a comenzar como salvo de una deuda muy fácil pidiéndole perdón a Dios por endeudarte no es bíblico endeudarte la Biblia dice que el que se endeuda es esclavo del quien le pidió prestado Dios no te quiere que seas esclavo dos comienza a pagar poco a poco tus deudas comienza a abonar comienza a abonar estás a tardar cinco, seis, siete años pero ya no te sigas endeudando si y tres siembran el reino de Dios porque el que siembra generosamente generosamente dice la Biblia también segará tres puertas y tres puntos importantes para salir de las deudas esas tres nada más Dios te va a hacer dudar de la bondad de Dios que Dios no te dio la mejor esposa que Dios no te dio el mejor esposo que Dios no te dio los mejores hijos que Dios no te dio la casa que tú crees que merecías que porque antes con tus papás vivías este en no sé aquí este en Campanario no y ahora vivo no sé en qué colonia y este y es que yo de chiquita de joven tenía hasta mi carro y ahora puro Querétaro Bus y ahora estoy o sea no te quejes no dudes de la bondad de Dios la siembra escuche bien la siembra Satanás le siembra a las parejas una semilla acerca del carácter de Dios que es lo primero que sembró Satanás en Eva en la mujer acuérdese que siempre la estrategia del enemigo es ir en contra primero de la mujer lo hizo desde el jardín del Edén no significa que las mujeres sean más pecadoras no nada que ver si significa que tienen un lado en el cual Satanás sabe por cuál lado llegarles y por ese lado le llegó a la mujer le siembra una semilla acerca del carácter de Dios o sea le dice a la mujer realmente crees lo que Dios dice en su palabra realmente le crees a Dios y nos dice Dios nos dice Satanás todos los días realmente le crees a tu esposa le crees a tu esposo realmente crees que esté que esté caminando con Dios que no esté caminando con Dios realmente crees realmente crees que Dios te permitió casarte con este tipo con el que estás casado con esta mujer con la que estás casado Satanás va a ponerte dudas 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 Satanás es el 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 maestro de la duda el rey del arte del hacernos dudar de la veracidad de Dios y le dice no Eva no 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 Dios está equivocado de ninguna manera no morirás al contrario vengate regresasela niégate a tu marido no hagas esto no hagas aquello es el mismo ataque a las parejas serás como Dios conociendo el bien y el mal y además le dice no tienen que depender de Dios para saber lo que es malo y lo que es bueno ustedes lo pueden decidir porque ustedes son dioses les dice el diablo le dice la serpiente y a veces no que tú creas que eres Dios pero a veces actuamos como si pensáramos que somos dioses no hablamos con Dios no lo consultamos no pedimos no confesamos nuestros pecados no caminamos tomados de su palabra y eso significa yo soy Dios yo puedo tomar mis propias decisiones no necesito consultar a Dios no necesito hablar con Dios segundo ataque a la familia de la estrategia satánica Dios perdón el satanás tratará de acuerdo al contexto que estoy leyendo satanás nunca olvide esta verdad va a tratar de destruir tu identidad tu identidad no me contestes pero sabes realmente quien eres a donde vas hacia donde te diriges conoces tu propósito por el cual estas aquí en la tierra realmente conoces tu propósito te conoces sabes quien eres sabes quien te creó sabes cuales son los planes de Dios para tu vida en este mundo estas viviendo día con día de acuerdo a la voluntad preciosa y hermosa de Dios en tu vida o sea si realmente ya notas eso esta muy bueno si realmente se quiere destruir una persona saben como destruyes esa persona destruye su identidad ¿saben por qué Satanás usa a tantos hombres para destruir la identidad de sus esposas que las les dicen que son unas inútiles que no sirven para nada que nada más sirven para tener hijos que 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 ya se puso gorda que ya se puso esto que ya se puso aquello y y y y y por qué estás así y no les hablan bonito y no les dicen que están bonitas y no les dicen y saben que muchas mujeres son hasta golpeadas abusadas física mental emocional espiritualmente y tantas mujeres con las que hemos hablado nos pueden decir y nos podemos dar cuenta que dicen es que Dios me lo mandó para orar por él es que Dios es que Dios y siempre sacan a Dios porque les han dicho muchos líderes es que te tienes que aguantar y es la cruz que tienes que cargar y es esto y es aquello no Satanás le ha robado la identidad de esta mujer a esta esposa ella no es una sirvienta no es una no no es una buena para nada no no es nada de eso Dios habla y dice perfectamente bien que ustedes son vasos frágiles son mujeres creadas bellas ante Dios son son la niña de los ojos del Señor son lo mejor de su viña Dios trajo una mujer perfecta para Adán pero el mismo pecado nos hace ver no las bendiciones que tiene nuestra pareja sino lo malo que tiene nuestra pareja y Satanás nos siembra dudas en nuestro corazón róbale su identidad saben que está haciendo Satanás ahorita con nuestros hijos su objetivo número uno contra tu hijo es robarle su identidad por eso se drogan por eso se alcoholizan por eso nada más con los cuates encuentran diversión por eso nada más saliendo a los santos por eso solamente estando todo el día afuera o sea no encuentran su identidad en Dios se quieren identificar con el mundo con los amigos con lo que hacen con lo que ven con lo que sienten y saben cuántas muchachitas están perdiendo su virginidad hermanos papás saben cuántas niñas están perdiendo su virginidad de trece catorce quince años de edad porque no recibieron amor en su hogar no hubo un padre que las abrazara les dijeran hijas te amo eres una bendición hija y nunca le dijeron va a haber sopilotes cuando crezcas va a haber este va a haber sopilotes va a haber este cocodrilo va a haber este te vas a meter una pecera llena nada hija nada nada y no dejes que te muerdan no dejes que te toquen cuida tu cuerpo cuídate en santidad porque eso es agradable delante de Dios pero no la niña crece sola y nunca está su mamá nunca está su papá nunca la abrazan llega un muchacho le dice te amo se gustan y cuánto me amas no pues un buen chicho y tú cuánto me amas no mucho chicha y este y a ver demuéstramelo no demuéstramelo y qué harías por demostrarme tu amor ya cuando empiezan con esas tarugadas qué harías ay chucho pues con tal de no perderte lo que quieras demuéstramelo y pierden su virginidad y luego las botan las dejan luego embarazadas chavitas no acabaron la escuela se pelan los chavos no les importa lo que hicieron y van con la siguiente y con la siguiente no hay como conservar tu virginidad hombre mujer hasta que llegues al altar y le digas este cuerpecito mi amor el día de la luna de miel lo he guardado para ti no más mata y come como le dijo Dios a Pedro ahorita hay lodo mi amor pero qué bonito qué bonito decir y también el hombre decirle a su esposa mi amor este cuerpezote o cuerpecito o lo que sea verdad lo he cuidado y tú eres la primera mujer que voy a conocer conocer es la palabra bíblica para tener intimidad sexual y que lleguen vírgenes y he visto jóvenes y mujeres jovencitas llegar vírgenes y le doy gracias a Dios por eso se han cuidado pero porque sus papás saben que a veces no son los papás gracias a Dios que luego hay abuelos y abuelas cristianas cristianos y les enseñan a sus nietos hay muchas abuelas que a sus nietos los han ganado para Cristo y son por las abuelas y los abuelos que están caminando luego con el Señor por los consejos de la abuela como quieren los nietos a la abuela y al abuelo espero que los quieran porque se supone que los deben de querer si y es que la abuela dice y el abuelo dice que qué bonito no entonces este fue el primer intento de robo de identidad de la historia porque cuando le creyeron la mentira a Satanás automáticamente también creyeron la mentira a sesga de sus personas Dios los hizo de su imagen y semejanza y ahora Satanás le roba su identidad le dicen van a conocer el bien y el mal van a ser como Dios es con que Dios ha dicho cuántas veces te dicen a ti también ay 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 a poco a poco Dios te prohíbe tomar a poco Dios te prohíbe salir hay un tébul a poco Dios a poco Dios tú crees que Dios no te comprende sabes quién está hablando ahí la víbora Satanás acá tú crees que debes de ser fiel etcétera luego voy a ahondar un poquito más y esto los produjo fíjense lo que produjo esto una amnesia espiritual pues en lugar de correr a Dios por ayuda sabes que hicieron en lugar de correr a Dios por ayuda huyeron de Dios y saben que hacen muchas parejas en vez de enfrentar sus problemas huyen de sus problemas no enfrentan sus problemas los problemas hay que hablarlos hay que platicarlos no huyas en vez de acercarse a Dios huyeron de la presencia de Dios vamos a ver lo que dice el versículo 8 de Génesis oyeron capítulo 3 de Génesis dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer quisieron que hicieron sabes que la naturaleza del hombre y la mujer cuando las cosas van mal es esconderse huir o cuando le debes a alguien y te están hablando para cobrarte no les cuelgas en vez de decir a ver ring este oye fíjense que quiero negociar mi deuda que no 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 diles que si se hablan de Banamex cuelgales hijo que dice mi papá que no está así verdad tienes que enfrentar tus problemas no huir de tus problemas es muy fácil es muy fácil huir y esto no es la voluntad del señor en lugar de creer ellos que eran amados sus corazones fueron llenos de temor nunca había existido el temor y cuántas parejas y familias son atacados por el temor por la ansiedad y por la tranquilidad la confusión dice la biblia llenó sus vidas causándoles dudas acerca de quienes eran realmente y ahora que el pecado había nacido en sus vidas la biblia nos dice que desde que llegó el pecado a la humanidad dice la biblia que toda la humanidad vive confundida mental y psicológicamente es normal que el hombre por su pecado pierda el verdadero propósito para el cual Dios le diseñó vivir en esta tierra los hombres son guiados por sus emociones sus sentimientos y no por el espíritu de Dios vean lo que dice Jeremías 17 Jeremías capítulo 17 en el versículo 9 dice engañoso es el corazón más que qué más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá versículo 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras hermano y hermana el Señor te va a dar de acuerdo del fruto de tus obras y el fruto de tu camino si pero no puedes confiar en tu corazón Jesús prometió cuando el vino a este mundo saben porque el mundo estaba tan dañado psicológicamente emocionalmente espiritualmente cuando Cristo vino aquí a la tierra el mundo estaba perdido y el mundo sigue perdido pero gracias a Dios hay alguien ahorita que detiene el mal en el mundo que no se desborde porque si no estuviera el Espíritu Santo en el mundo a causa de los cristianos hermanos en Cristo este mundo ya se hubiera acabado hace cientos de años dice en la Biblia que ahorita por el momento hay alguien que detiene la maldad y eso es algo que detiene la maldad es el Espíritu Santo y vemos nosotros en Juan 14 6 que nos dice y nos da una promesa al Señor a todos los matrimonios a todos nosotros los creyentes Juan 14 6 nos dice la palabra el Señor vino y nos dice Juan 14 16 perdón dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando para siempre vean lo que dice el versículo 17 el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros no los dejaré huérfanos vendré a ustedes dice la palabra vean el versículo 26 del mismo capítulo dice más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho así que vemos nosotros que el odio de Satanás se identificó es es muy curioso que el odio de Satanás se 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 intensificó saben contra quien más que contra el hombre se intensificó más contra la mujer ¿sabía usted? en Génesis 3 15 si regresamos y ahorita van a entender y les voy a decir por qué se identificó se intensificó el odio de Satanás contra la mujer y sigue odiando Satanás a la mujer usted sabía y al hombre y a todos pero su odio se identifica fuerte contra la mujer en Génesis capítulo 3 en el versículo 15 nos dice le dice Dios a la víbora a Satanás le dice Dios y le habla después de engañarnos que dice pondré enemistad entre ti y que quien iba a ser la enemiga de Satanás de acuerdo a la Biblia ¿cuántos de ustedes pueden decir gloria a Dios porque ustedes si tienen a Cristo tienen el poder contra los espíritus de las tinieblas pero si no se agarran de Dios señoritas hermanas ancianitas preciosas el enemigo las puede destruir y te puede hacer pensar que te estás quedando loca te puede hacer creer que te quieres morir que no sirves para nada te estás robando tu identidad y lo he visto en muchas muchas personas hombres y mujeres pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente o sea de que él está hablando aquí hermanos es el primer versículo donde se profetiza que una mujer dará luz al salvador del mundo dice de la mujer que tú tocaste y que tú tentaste y que tú convenciste a pecar una mujer un día de su simiente te herirá en la cabeza te va a partir la cabeza Satanás y tú herirás en el calcañar le dice a Satanás o sea del fruto del vientre de María la madre de nuestro Señor Jesucristo una niña santa una mujer de Dios bendita entre las mujeres da luz al salvador del mundo y ella no tuvo relaciones con José la simiente de la mujer dio a luz al que algún día tentó a Adán y Eva vino a morir a buscar a salvar los que se habían perdido gracias a una mujer por lo cual usaría el varón dice la Biblia para tratar de oprimirla por eso Satanás usa a los varones porque Satanás quiere oprimir a la mujer el hombre quiere oprimir a la mujer guiado por Satanás robarle su autoridad y atormentarla dice el versículo Moisés 16 a la mujer dijo capítulo 3 multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él será tu cabeza se enseñará de ti esto lo dice desde Génesis capítulo 3 es tu marido tu cabeza marido eres un buen sacerdote espiritual amas a tu mujer amas a tu familia tus hijos buscas estás trabajando para comportarte como el señor o te está usando el enemigo para destruir a tu familia que tipo de varón eres el plan de Satanás comenzó a funcionar desde el principio de la eternidad y número 3 en último lugar el tercer ataque de Satanás contra la humanidad y contra la familia es pervertir tu identidad sexual pervertir tu identidad sexual como nunca antes hermanos esto ha existido desde que Dios creó al ser humano y cayeron en pecado el ataque de Satanás es pervertir tu identidad sexual el blanco de Satanás sería destruir tu identidad sexual escuche si Satanás puede confundirte acerca de quien y que eres ya logró su objetivo si tu no sabes quien eres y que eres logró o esta logrando su objetivo y quiero decirte que si tu no sabes quien y que eres causará estragos por el resto de tu vida la sexualidad es la venida perfecta a través de la cual Satanás quiere abordarnos implantándonos dudas acerca de nuestra verdadera identidad o sea haciéndonos dudar un ejemplo si eres hombre o si eres mujer ya vieron la estrategia de Satanás es que pastor Alan yo soy mujer encerrada en un cuerpo de hombre ya ven Satanás le ha robado su identidad es que yo no me gustan los hombres me gustan las mujeres dicen otras Dios Satanás le ha robado su identidad y saben cuando se la robó alguna vez en su infancia cuando fue abusado cuando fue violado cuando sucedieron cosas fuertes en su vida saben que hizo Satanás conquistó la mente de ese niño confundido y lo llenó de demonios y lo hizo crecer pensando que era una persona que nunca fue el diseño de Dios que fuera y por eso te dicen yo nací así no es cierto no se ha descubrido que haya un gene que se llame el gene gay científicamente hablando no existe ese gene por favor si existiera entonces porque Dios condena con el infierno el homosexualismo y el lesbianismo sea un Dios injusto y eso lo vamos a ver más adelante Dios puso en todos nosotros en usted y en mí el impulso el impulso sexual y por esta razón Dios creó dentro de cada uno tú tienes géneros sexuales masculinos o géneros sexuales femeninos no hay de otra si órganos sexuales masculinos órganos sexuales femeninos si y la Biblia dice que esos órganos Dios me los dio saben para que Dios me los dio no para que yo los use como a mí me dé la gana yo no puedo decir es que es mi cuerpo yo hago con él lo que yo quiera este niño es mío y yo decido si vive o se muere o lo aborto o lo dejo vivir no es tuyo es de Dios tus órganos sexuales son de Dios Dios te los dio para que Dios te los dio para que te complementes con tu esposa cuando te cases ve lo que dice Proverbios 5 Proverbios 5 en el versículo 18 al 21 dice 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 a los hombres hombres sea bendito tu manantial creo que no hay que ser tantiólogos para explicar y si me entienden a que se refiere verdad todos los hombres tienen un manantial si que producen tus órganos sexuales masculinos lo entiende dice eso la Biblia que eso que tú tú produces es bendito sea bendito tu manantial no tiene nada de pecaminoso y eso lo tienes que enseñar a tus hijos jovencitos que no entienden y luego no saben que pasa y amanecen sus camas mojadas y todo ese tipo de cosas tú les tienes que decir hijo es algo que Dios te dio es bendito es bendito los hombres debemos los padres tenemos que hablar con nuestros hijos de su sexualidad porque la Biblia nuestro padre nos habla de la sexualidad y nunca tendremos temor en este púlpito de hablar lo que dice la Biblia aún en la sexualidad de los matrimonios ay pastores que esto es la iglesia y casi hasta la grande la chica y la mediana y la gorda y la flaca y todo no pues es que aquí vamos a hablar con la verdad se ha bendito tu manantial hijo es una bendición pero Dios Dios creó ese manantial para un futuro y en el cual se va a usar en su tiempo hijo dice dice este estaba en cual en el 21 el 18 dice se ha bendito tu manantial y le dices hijo y te dice Dios varón sea bendito tu manantial con quien con quien debe ser bendito tu manantial con tu mujer dice y alégrate con la mujer de tu juventud no dice con la mujer con tu novia cuando eran jóvenes no la mujer de tu juventud es tu esposa tu dama si la mujer tu esposa con la que te casaste la Biblia dice wow dice fíjense fíjense que hermoso dice alégrate esa es que no es de Dios el pecado de Adán y Eva fue sexual mentira comieron de un fruto prohibido Dios te puso tus órganos para disfrutarlos con tu esposa y con tu esposo aquí la Biblia lo dice alégrate que dice o sea que la intimidad de una pareja debe ser que alegre y no chale otra vez sus pelos su olor su que no se dice la Biblia alégrate es una bendición compartir como pareja en el área sexual con tu mujer alégrate con la mujer de tu juventud fíjense y lo dice a las mujeres como sierva amada fíjense como les llama Dios a ustedes graciosa gacela han visto las gacelitas luego hay corredores de fútbol americano que no se se fijan están corriendo tan rápido y comienzan a hacerle así como gacelitas se han visto que estiran las piernas porque corren más rápido es el estilo de la gacela si luego cuando van a recibir una anotación a mi me encanta el fútbol americano por cierto le voy a los vaqueros de Dallas no gloria a Dios pero cuando ellos reciben un pase dentro del campo y para que el pase sea completo lo tiene que recibir tenerlo cinco tres segundos bajo su poder y tener los dos pies dentro del área por eso cuando lo reciben a las orillas ellos agarran el pase lo jalan y le hacen como gacelitas y pegan las puntitas de los pies adentro y se van para afuera y se caen si pero eso ya es un pase completo es un deporte increíble el fútbol americano me gusta mucho dice la Biblia que ustedes son preciosas gacelas si graciosas gacelas o sea la Biblia dice que Dios a ustedes les ha dado gracia con quien con su esposo no nantea ahí no ahí andan como gacelas en nantea no 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 si hermanas por favor ni para andar en el mercado ni para andar en el en la y que todo el mundo esté deseando tu cuerpo hermana tu cuerpo es para tu marido su cuerpo tu cuerpo es para él y el cuerpo tuyo para tu mujer y también hay muchos hombres que les encanta de estar exhibicionistas nada más porque hacen pesas y sus playerititas y andan así en los centros comerciales ¿cuánto cuesta esa funda de teléfono? y todos le hacen así ¿qué está ahí? ¿verdad? dice a mí me gusta así con sospecha si bien marcado el cuate a mí me gusta este productor y bien pegadita su playerita antes no era eso ¿se acuerdan cuando éramos más chicos el hombre ¿se acuerdan cuando el hombre se abría las camisas hasta acá sus cadenotas de oro y con un pelambre aquí y ese era el sex símbolo de ese entonces ¿no? ahora ya no ahora la moda es que se rasuren lampiñitos ¿sí? y bodis pegados ¿no? cuando uno comenzaba a ver eso como que se veían raritos ya como se ve por todos lados ya casi ni haces caso ¿no? pero aquí hermanos está hablando de una de una intimidad entre hombre entre el esposo y la esposa nada más dice o sea que Dios te dio gracia hermana ponte a pensar también tú ¿cómo puedes ser agraciada con tu marido? fíjate como como le gusta que te acerques y es y tú también fíjate en lo que a ella le gusta los dos tienen que estar buscando eso ¿sí? dice sus caricias ¿qué más dice el versículo? te satisfagan no las caricias de la secretaria no las caricias de tu novia sino las de tu mujer Dios dice que nos regaló el sexo al matrimonio como una de las cosas más alegres más funcionales más 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 este más bendecidas Dios bendice las relaciones sexuales entre el matrimonio disfrútense acaríciense toquense como esposos no es pecado y eso que nada más he leído proverbios y yo les leyera cantar de los cantares dirían ay joles y un día lo vamos a hacer pero vamos a terminar con esto el ataque mental satánico continúa diciéndole a millones de personas y sabes que le dice satanás a muchos hombres ay a poco nada más con una y si te dicen amigos ay a poco nada más nada más con tu esposa y sabes todo todo que te llegan a decir no los hombres necesitamos más todos los hombres tenemos necesidades si Dios puso un deseo sexual aunque no estés casado pero para que lo domines ahorita y lo controles y para que tu deseo sexual sea para satisfacer a tu esposa y ella satisfacerte a ti y viceversa jóvenes dominio propio ninguno ninguno de ustedes jóvenes solteros también les hablo los solteros se va a morir por no tener relaciones sexuales o ha visto usted alguna vez alguien que se muera y diga a causa de la muerte no tuvo relaciones sexuales en tres años no pero como hay tanta pornografía y tanto sexo en las computadoras quiten esa basura de sus computadoras de sus televisiones de sus computadoras quiten eso porque no tardas en caer en pecado no tardas casado soltero quien seas mujer hombre aquí el pecado es general todos somos pecadores dice la palabra de Dios Satanás te dice acaso no puedes encontrar el mismo placer y amor con otra persona y luego a cuantas mujeres y cuantos hombres les mete Satanás este pensamiento ay es que me casé muy joven no sabía lo que hacía eso he visto que ha destruido más matrimonios de los que yo he aconsejado que yo me pueda acordar me casé bien jovencita me casé bien jovencito y pues ya no sé si era este y les comienza a gustar otra persona y caen en el engaño de Satanás y cometen adulterio y destruyen sus familias y destruyen sus vidas pues te casaste jovencita pues ni modo jovencita te casaste así hasta que el Señor la muerte lo separe Satanás pues tomó un impulso bueno y normal que ha creado para pervertirlo ya lo vimos la semana pasada en Romanos 1 21 al 28 como Dios dice que los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen oremos hermanos señor no queremos caer dentro del engaño de Satanás este engaño de Satanás puede ser robar nuestra identidad ya mucho nos ha querido robar nuestra identidad a lo mejor no sabes quien eres y hacia donde te diriges has tenido pensamientos de locura de suicidio te has confundido en tu identidad sexual no has entendido para que Dios te creó en este mundo díselo a Dios en esta oración con tus ojos cerrados yo creo que muchas y a muchos de ustedes Satanás ha llenado su corazón de dudas de mentira y dice su palabra que no ignoremos las maquinaciones del diablo miren hermanos Satanás te puede robar en un segundo la semilla y la bendición en un segundo por eso tu vida tiene que estar crucificada con Cristo y el motivo de tu felicidad debe ser Jesús en el mundo tendréis aflicción eso es normal vamos a sufrir pero confía dice la Biblia yo he vencido al mundo que bonito que los dos como pareja busquen a Dios eso no significa que no habrá problemas pero eso significa que siempre estará el Señor en medio de ustedes haciéndolos cada día más y más y más fuertes joven si el enemigo te ha robado tu identidad mira joven tú no eres un drogadicto no eres un alcohólico no eres tú no eres gay tú no eres lesbiana tú eres los órganos sexuales que Dios te puso eso eres busca tu identidad en Jesús parecerte a Jesús a cuántos de ustedes Satanás les ha robado también en el pasado parte de su vida sexual y han caído en pecados sexuales y el momento que en esta mañana tú se lo digas a Dios te confieso Señor que me he confundido sexualmente he dejado que Satanás mine mi mente mine mi corazón mine mis pensamientos quiero hacer una oración especial por las parejas si está tu pareja contigo toma la de la mano toma la de la mano tu mujer y comienza en tu corazón mujer haz una oración por él dile gracias por mi esposo lo pongo en tus manos lo bendigo te doy gracias por su vida o esposo dile al Señor gracias por mi mujer gracias por mi esposa haz una oración por las mujeres mi amor Señor te damos gracias por todas y cada una de las mujeres que estamos aquí presentes te pido que toques el corazón de cada una de ellas abra su mente y su espíritu Señor para que disiernan tu voz Señor cuando el enemigo quiera atacar haz oídos sordos a palabras de desánimo y hazle recordar siempre y diariamente lo hermosas y lo valiosas que son para ti Señor te lo pedimos Señor en nombre poderoso de Cristo Jesús Amén a los varones Señor les recordamos lo que dice tu palabra que son cabezas son siervos de sus esposas como cabezas son siervos al mismo tiempo son sacerdotes espirituales pastores de su hogar Padre quita tanta duda y tanta cosa que ha habido en el corazón de muchos hombres que han dudado si deben de ser fieles a su esposa o no y también oro por los jóvenes que han perdido su identidad y por las mujeres que han perdido su identidad y por los solteros y las solteras los divorciados los dejados los abandonados oro por ellas Señor para que tú las guardes en santidad para que Señor hoy tomemos la decisión de reproducir la imagen en nuestras vidas de Cristo y de Dios en nosotros y proyectarla siendo siervos los unos de los otros y así de la misma manera con sus ojos cerrados ¿alguno quiere recibir a Cristo en su corazón desea aceptarlo pedirle que entre a su vida si tú quieres recibir a Jesús en esta mañana ahí desde tu lugar con tus ojos cerrados repite esta oración y dile Dios te pido perdón por mis pecados te pido perdón porque te he fallado Señor muchas veces me he desviado del camino porque no estás en mi vida y yo quiero que estés en mi vida y te acepto y te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador tú moriste en una cruz tú eres el único que puedes perdonarme así con sus ojos cerrados si alguien quiso esta oración podría ver su mano levantada y la pueden volver a bajar habrá alguien quiso esta oración damos gracias Señor por esta iglesia por vida nueva para Querétaro y oramos por el desayuno oramos Señor también por nuestras próximas actividades y oramos Señor para que tú fortalezcas y bendigas a cada persona en este lugar porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya